Hola, soy Jofra de Rocket Frames, una empresa nueva en Barcelona, pero creada con talento de hace mucho tiempo. Gente que hemos ido dando la vuelta al mundo, trabajando en los grandes estudios, y ahora hemos aprovechado el momento para juntarnos aquí en Barcelona y crear algo nuevo. Hemos venido aquí en búsqueda del nuevo talento, ya que conocemos la escuela y sabemos que de esta escuela sale gente muy preparada. Ya con 3-4 años de escuela pueden tener un nivel perfecto para entrar en la industria a trabajar. La verdad es que nos hemos encontrado más talento del que esperábamos. Hemos encontrado gente de tercero y de cuarto que están a un nivel altísimo. La verdad es que vinimos a ver, a tantear, a ver si encontrábamos a alguien para incorporar en la empresa como junior y nos hemos dado cuenta de que tendremos que escoger entre todo el talento que hemos encontrado. Rocket Frames venía a buscar, sobre todo, animadores 3D, porque a veces nos salen proyectos con los cuales necesitamos ayuda. Llegamos aquí y vimos la calidad que tenían los animadores y entonces decidimos también buscar en otros departamentos, como podría ser concept artist o hasta rigging. Y la verdad es que hemos encontrado candidatos perfectos, pero ya no solo técnicamente ni artísticamente, sino como personas.